Justo al comenzar una nueva semana de trabajo, ninguno de ellos se dirigió hasta sus puestos laborales. Extender el brazo en gesto solidario fue la primera acción de la mañana. Es una pequeña representación de los innovadores del Hospital Celia Sánchez, que con esa actividad comenzaron el festejo por los 47 años de creada la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores ANIR. Esto es una acción muy importante para nosotros, puesto que contribuimos una vez más a aportar para que nuestra institución tenga la posibilidad de brindar mejor servicio y mejor calidad de vida a los pacientes que necesitan esta sangre que tanto es esperada por los pacientes. La celebración por los 47 años de la ANIR incluirá estímulos a los más destacados en el Celia Sánchez, trabajo voluntario, participación en el acto por las efemérides y actividades festivas. Nosotros con los aniristas hemos tenido resultados positivos. El hecho es que tenemos el acto provincial por este día. Además, hemos obtenido cuatro sellos 8 de octubre a cuatro aniristas de nuestro hospital, así como las condiciones 8 de octubre. Si bien con su actitud, los miembros de la ANIR en el principal hospital manzarillero contribuyeron a incrementar las donaciones de sangre, esa tarea requiere hoy de mayores esfuerzos. En este momento el programa está cumpliendo porque realmente se está ajustando el plan según la cantidad de bolsas que nos entran por efectos médicos, por el ensume, porque realmente el país está teniendo una situación difícil en cuanto al abasto de bolsas de sangre. Pero siempre se hace el esfuerzo de que entre al país y poder utilizar esas donaciones de sangre en los pacientes que los necesitan. Sensible a amanecer de lunes para los innovadores del Hospital Celia Sánchez, quienes antes de llegar a sus puestos laborales, extendieron brazos por el altruismo y la vida. Roberto Mezamatos, en directo.